¡Suscríbete al canal! ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Cuál es nuestro propósito al final de nuestros días? Yo creo que muchos en esta vida nos hemos preguntado eso en algún momento, quizás una crisis existencial, o es algo que realmente son preguntas que vienen desde lo profundo de nuestra alma. La idea es que a través de esta meditación entendamos un poquito cuál es nuestro origen, de qué estamos hechos y podamos poco a poco con la práctica de meditación encontrar ese objetivo de nuestra vida, reencontrarnos como lo que somos en esencia, conectarnos de una manera más armoniosa con la naturaleza, relacionarnos mejor con el entorno y con las personas que nos rodean. Bien, para comenzar esta meditación vamos primero a realizar algunos movimientos, a veces cuando nos levantamos o simplemente llegamos de la casa en un momento de mucha actividad y queremos meditar, se complica un poco cuando tenemos la mente muy agitada, entonces vamos a enfocarla un poquitico al inicio, primero vamos a hacer unos movimientos en el cuerpo para liberarlo de rigidez, nos ubicamos con la espalda recta, alarga bastante la columna, recuerda que esta práctica la puedes hacer sobre una silla o sobre el piso, como te sientas más cómodo, cómoda, la idea es que nuestro cuerpo no sea un obstáculo para meditar. Bien, inhalando eleva brazos por los lados, a nivel de hombro gira palma, continúa inhalando arriba y entrelaza los dedos de las manos, proyecta palmas hacia el cielo, pecho hacia adelante, mirada hacia arriba, alarga bastante, expande el corazón, exhalando, brazos adelante, empuja hombros hacia el frente, columna hacia atrás, mentón hacia el pecho, de nuevo inhala arriba, abre el corazón, pecho hacia adelante, exhalando adelante brazos, columna hacia atrás, mentón hacia el pecho, inhala arriba, abre el corazón, exhala baja brazos, mete el abdomen, mentón hacia el pecho, una vez más, inhala arriba, exhala bajas, inhala vuelve al centro, brazos a los lados, exhala mano derecha, al piso en el lado derecho, brazo izquierdo extendido, muy bien, inhalando vuelves al centro y exhalas al otro lado, inhala vuelves al centro, exhala mano izquierda, rodilla derecha, mano derecha atrás al piso y mira por encima de hombro derecho, inhalas al centro y exhalas al otro lado, mano derecha, rodilla izquierda, mano izquierda atrás, muy bien, vuelves al centro, inhalando hombros arriba hacia las orejas, retienes el aire, exhala, suelta y libera, muy bien, inhala profundo por nariz, exhala por la boca, inhala por nariz, exhala por la boca, soltando y liberando tensión, inhala por nariz, exhala por boca, muy bien, y les recuerdo que pueden estar entonces sentados en una silla, o cruzando las piernas talones, uno adelante del otro, o podemos estar en medio loto, si tienes más práctica, tobillo derecho sobre muslo izquierdo, o si tienes mucha más práctica y no les dificulta, o se sienten ahí confortables, tobillo izquierdo también sobre muslo derecho, y ahí quedamos en loto completo, cualquiera de las opciones es perfecta, lo importante es intentar enfocar nuestra mente sin sobre esforzarnos demasiado, con la práctica vamos logrando más enfoque, concentración, y realmente lo más importante es hacer un cambio positivo y progresivo en nuestra vida, alargamos la columna, vamos a conectar las yemas del dedo pulgar y el dedo medio, llevando toda nuestra energía, nuestra intención, nuestra meditación, hacia el corazón como lo representa nuestro dedo medio, y los ubicamos sobre muslos o rodillas, mantén hombros alejados de las orejas, siente que te hablan de la coronilla hacia el cielo, manteniendo la columna bien vertical, te conectas con tu respiración por la nariz, y desde este instante no existe nada más que el momento presente, el aquí y el ahora, tu mente está enfocada en esa respiración, reconoce los dedos de tus pies, reconoce plantas, empeines, tobillos, reconoce pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, cadera, pelvis, inhala profundo, llenando toda esa parte inferior de tu cuerpo, de energía, de vitalidad, y de salud, y en la exhalación, suelta y libera, estrés, ansiedad, agitación, cansancio, o enfermedad, reconoce el abdomen, costillas, tu pecho, reconoce los dedos de las manos, palmas, dorso, muñecas, antebrazos, codos, brazos, y hombros, y hombros, inhala profundo, llenando de vitalidad, fuerza, fortaleza, y exhala estrés, cansancio, y ansiedad, reconoce, tu cuello, rostro, mandíbula, paladar, orejas, pómulos, nariz, globos oculares, cejas, entrecejo, frente, y cuero cabelludo, inhala profundo, llenando toda esa parte superior de tu cuerpo, de vitalidad, fuerza, sabiduría, entendimiento, y en cada exhalación, libéralo de cansancio, de agitación, de estrés, y ansiedad, reconoce toda la piel, que cubre tu cuerpo, reconoce los huesos, las articulaciones, los diferentes órganos, que componen el cuerpo, y reconoce todas las partes de tu cuerpo, desde observador, con la actitud de testigo, teniendo la capacidad de observar a la distancia, y con esa capacidad de observador de tu cuerpo, reconoces que no eres él, él hace parte de ti en este instante, pero reconoces que no eres el cuerpo, eres algo más allá de ello, ahora percibe dentro de ti, las emociones que surgen en este momento, o sensaciones, quizás te sientes triste, aburrido, aburrida, o de lo contrario, estás completamente feliz, entusiasta, entusiasta, quizás te sientes abrumado, por algún problema en el que estás pasando en este momento, o de lo contrario, quizás sientas calma, dentro de ti, qué emociones surgen en este momento, obsérvalas con la actitud de testigo, y con esa capacidad de observar desde la distancia, reconoces que no eres tus emociones, que eres algo más allá de ello, si las puedes observar es porque eres algo más, ese observador que observa todo aquello que ocurre dentro de ti, y ahora percibe tu mente, observa los pensamientos que llegan a ti, permite que esos pensamientos lleguen a ti, y de la misma manera los dejas fluir libremente, continuar su camino, quizás son pensamientos que te agobian, que te recuerdan el pasado, el futuro, quizás son pensamientos múltiples de tu trabajo, de tu familia, y tienes la capacidad de observar esos pensamientos, reconociendo que no eres esos pensamientos, que eres algo más allá de ello, tienes la capacidad de observarlos a la distancia, y reconoce dentro de ti, que hay algo más allá, que no eres el cuerpo, esa capa externa, que tampoco eres tus emociones, tampoco eres los pensamientos, si tienes la capacidad de observar como testigo, reconoces que no eres ello, entonces, ¿qué eres? ¿qué hay más allá? ¿qué más puedes percibir? y todo aquello que puedas percibir a la distancia, que puedas observar, es porque no lo eres, profundiza más dentro de ti, de qué estás hecho, qué te compone, y qué está desde lo más profundo de tu corazón, reflexiona, observa, dentro de ti, reconoce, reconoce lleno, llena de sabiduría, de eternidad, de felicidad, como alma o chispa divina, ubica palmas puntas en el centro del pecho, y meditamos en aquello que somos en esencia, más allá del cuerpo físico material, más allá de nuestra mente y emociones, meditamos en el mantra, aham brahmasmi, aham significa yo soy, brahmasmi, energía espiritual, conectados directamente con la voluntad superior, inhala, y exhala el mantra, lo cantamos juntos, o simplemente escucha, como te sientas más cómodo, aham brahmasmi, inhala, aham brahmasmi, inhala, aham brahmasmi, namaste, rade rade, aham brahmasmi, 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 Gracias.